¡Suscríbete al canal! Yo ya lo sé, yo ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo han ido las diferentes rondas Vale, creo que si entro desde calendario de partidos Me van a salir mis partidos Y vais a ver, bueno, vais a ver, spoiler, perdí en octavos Creo que esto ni siquiera es un spoiler, ¿no? Perdí en octavos, era evidente que iba a perder en octavos el final, ¿no? Me tocó Italia y era muy difícil poder superar a este rival, ¿no? Marco Pellegrini, un gol, Chiesa, el otro, ahí lo veis Cuatro disparos a quince Hay que decir que probé otra formación diferente Dije, bueno, soy claramente inferior En lugar de ir al ataque Metí al equipo entero atrás Y puse táctica, creo que es contraataque No sé si puse contraataque o balones largos Y dije, bueno, pues vamos a meter al equipo atrás Y a buscar balones arriba No fue buena idea, no salió bien Perdimos 0-2 contra Italia Y caímos en esos octavos de final Bueno, es que era muy difícil Era muy difícil Era muy difícil Pero por lo menos habíamos llegado hasta octavos Oye, ya con Rumanía Para lo que es Rumanía, pues ni tan mal, ¿no? ¿Qué más vimos en estos octavos de final? Pues mira, ganó Egipto 1-2 a Nigeria Que me parecía a mí una de las grandes selecciones Irlanda eliminó a Noruega Que ahora aquí no la lleva nadie Pero sí, Noruega la llevaba Franco Banori Si no me equivoco Yo perdí contra Italia Hungría ganó a Costa de Marfil Bosnia ganó a Argelia Que estaba libre Argelia es una de las pocas que estaba libre aquí Estaba libre Argelia Irlanda estaba libre Que eliminó a Noruega, por cierto Eliminó a Noruega con una expulsión de Holland en el 22 Claro, esto entiendo que también influye en el partido De hecho, tiró más Noruega Con un jugador menos Y acabó perdiendo un 0-2 Mala suerte Pues eso, Irlanda Costa de Marfil Argelia creo que eran las únicas libres Y Suecia puede ser Suecia puede ser que también estuviese libre Bueno Bosnia ganó 1-0 a Argelia Y lo veis Después tenemos por aquí a Turquía Victoria 1-2 frente a Suecia Grecia ganó el pelatis a la República Checa y Colombia Avanzó de ronda frente a Austria Como sabéis Esto es sorteo Se ha repitido el sorteo ¿No? Hungría, Irlanda Sí, esto es repetición de sorteo ¿No? Sí, esto es repetición de sorteo No está programado Bueno Hungría se enfrentó a Irlanda Que creo que en este punto Ya sí era la única de CPU Aquí era la única que no llevaba ningún jugador Ganó 5-0 Humillando incluso Egipto superó a Bosnia En el partido de cuartos Colombia a Italia La grandísima favorita Ahí con Luis Díaz Con Jerry Mino Supongo que es este el goleador 14 tiros a 17 Una final Perdón Unos cuartos de final que se fueron Hasta la prórroga Este segundo gol de Colombia Fue ya la prórroga 14 tiros a 17 Un partido Con muchos tiros Muchas ocasiones Igualado Y que se llevó Colombia Por la mínima Y Grecia volvió a pasar en penaltis Esta vez contra La selección De Turquía Pues ahí está Ahí están los semifinalistas Hungría Egipto Colombia Y Grecia ¿Qué pasó en las semifinales? Pues que Hungría se enfrentó a Grecia Ya Grecia no ha llegado a las penaltis Hungría superó esta eliminatoria Esta semifinal Y fue Se convirtió en la primera finalista De este Mundial B Y por otro lado Egipto Eliminó a la Colombia De Steven Una Colombia Que acabó con un jugador menos en el 56 Después fue Egipto quien se quedó También con 10 jugadores en el 63 Al final Igualados 10 a 10 Y aquí Bueno 7 minutos de partido Estuvieron Los colombianos con un jugador menos Después se igualaron otra vez Y nada Un partido complicado Anthony Taylor de árbitro Aquí Con el termómetro rojo Indicando que Indicando que iba a echar Que iba a echar jugadores Y sí que echó a 2 Uno por el equipo Bueno 10 disparos a 12 Partido Seguid final Igualada Que se llevó a la selección De Egipto Y vamos a tener Una final Hungría Egipto ¿Quién ha ganado el Mundial B? ¿Quién se ha proclamado Campeón del mundo En este Mundial Espectral Número 1? Pues ha sido Hungría Ha sido Hungría Nuestro rival En la fase de grupos Ha sido quien Finalmente se ha hecho Con el campeonato No sé si es la mejor selección Pero está claro Que ha estado bien dirigida Porque creo La mejor selección Para mí era Italia Con diferencia No sé si Hungría No sé en qué punto Dejaríamos a Hungría Dentro de De las mejores selecciones Pero Hombre Se ha llevado al Mundial Así que bien dirigida Ha estado seguro Porque Si eres de las 4 o 5 mejores Y te llevas al Mundial Oye Pues has estado mejor Que otras que tenían Tu mismo nivel Incluso mejor que Que otra que era Italia Que esa sí para mí Era claramente la mejor Bueno Hungría Oye Por lo menos me voy Me voy satisfecho De haber perdido En fase de grupos Contra En la que ha acabado Siendo campeón Y de que me haya eliminado La mejor selección Del Mundial Que era Italia Yo Aquí firmo Que he hecho un buen papel Yo he hecho un buen papel Perdimos Bueno acabamos segundos De grupo Contra Hungría Que acabó primera Y me ha eliminado Italia Que era la mejor selección Por valoraciones Por jugadores Y por todo Del Mundial Bueno pues así ha acabado Creo que en el partido De 0 y 4 puesto Pero sí que lo que podemos ver aquí Es el valor de equipo Y vemos que el valor de equipo El valor de Hungría Es el noveno más alto A ver Es verdad que el valor de equipo Tampoco sé hasta qué punto Nos podemos fijar en esto Porque hay jugadores Veteranos y tal Que tienen menos valor Vale Un jugador de 90 y media Con 18 años Tiene bastante más valor Que un jugador de 90 y media Con 32 Esto es así Pero bueno Aquí está la selección de Hungría Yo no sé si era de las mejores La verdad No lo sé Habría que ver Habría que ver la valoración Esto es lo que habría que mirar La valoración Más que el valor de equipo Lo que pasa que la valoración Es algo que Bueno Me tendría que poner a ojear Equipo por equipo Para ver cuál es El que El que tiene más valor Y eso es complicado Pero si fijáis Arriba solo tiene un jugador Que supera 80 de valoración En el medio Solo tiene 2 Defensa solo tiene 2 Y en la portería Tiene a Hungría Y con 90 Hombre Yo no sé si es No creo que sea de las mejores Es que no creo que sea de las mejores Creo que Aquí el El entrenador que ha dirigido A A Hungría Lo ha hecho bastante bien Yo creo que lo ha hecho bastante bien Porque creo que no era de las mejores Empecemos a ver a Nigeria Por ejemplo Y mirad los jugadores que tiene Nigeria Nigeria tiene mejores jugadores Nigeria tiene mejores jugadores Por poner un ejemplo con Nigeria Ya de Italia No vamos a hablar Italia no vamos a hablar Porque Italia Italia era clarísimamente La mejor selección del Mundial Mira Colombia Que está aquí la segunda Parece que también tiene jugadores de calidad Colombia también tiene Colombia también tenía cositas Colombia también tenía cositas Bueno al final es eso Hungría lo ha hecho muy bien Es que no hay más Y su rival Que era Egipto A ver si me he cargado esto Por favor Egipto Y Egipto también lo ha hecho muy bien Porque al final Era el undécimo en valor De jugadores Es verdad que tiene esa sala Pero después de esa sala El equipo Mirad en defensa En defensa no hay ningún jugador Que llegue a 80 Yo creo que lo ha hecho muy bien Creo que ha sido un Mundial divertido Entretenido Se lo ha acabado llevando Manolín 78 Con Hungría Aquí en los Pichichis Bueno se lo ha llevado Sinisterra Jugador de Colombia El máximo asistente ha sido Orellana del Salvador Y el Neni de Egipto Igualados Aquí también Cabeci de Turquía Jugadores míos No se ha colado ninguno Ninguna estadística 28 víctores en casa 30 víctores fuera Y 5 empates Ha estado igualado El factor casa No ha sido del todo Determinante De hecho es que Esto supone que los partidos Son en campo neutro Todos Alguna estadística más Así que podemos Ver Yo creo que no Yo creo que no podemos ver Mucho más En Copa Bueno aquí podemos ver Un poquito Un poquito el resumen Cómo ha ido avanzando Hungría Que primero me superó a mí En fase de grupos Costa de Marfil En octavos Irlanda En cuartos hay que decir Que hasta semifinales Hasta semifinales Camino fácil Aquí hay que No es por quitarle valor Pero hasta semifinales Camino fácil Porque no se ha enfrentado a nadie Costa de Marfil Irlanda Las llevaba la máquina Y aquí ya semifinales Grecia Que había superado Dos eliminatorios en penaltis Y Egipto En la final Bueno pues hasta ahí Hasta aquí hemos llegado Chicos Hasta aquí ha llegado El Mundial Espectral 1 ¿Habrá Mundial Espectral 2? La idea es que sí ¿Vale? La idea es que sí Así que estad atentos al canal Porque puede ser que En los próximos días Pues os anuncio Que oye Empezamos Mundial Mundial ya de verdad ¿Vale? Mundial ya de verdad Que está disponible No sé si vamos a poder verlo Porque tengo ocupados Todos los espacios No sé si vamos a poder verlo Pero bueno Que es el Mundial Aquí está Mundial 2022 Lo que pasa es que Creo que no me va a dejar verlo Bueno sí 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 podemos verlo Vale bueno Aquí Mira está más preparado Incluso vamos a leer los muñequitos Aquí con la equipación De las diferentes selecciones Y este es el Mundial Real Que comenzó ya hace unos días En Qatar Y bueno Que podríamos empezar Próximamente Así que estad atentos al canal En principio A ver Se propuso la opción De que De que alguien De que Los mejores De este Mundial Pudiesen elegir Primero selecciones Para el siguiente Mundial Intentaremos hacerlo Aunque es algo Es algo complicado La verdad Es algo Complicado de hacer ¿Vale? Pero si vosotros habéis Participado en este Mundial Uníos al canal De Discord Que tenéis en la descripción Y decidme Oye soy tal Lleva a esta selección Y Bueno A partir de este vídeo Me puedo meter aquí Fácilmente ¿No? Y ver No Si pongo copa Pongo copa Por favor Si pongo copa Aquí puedo ver hasta donde ha llegado cada uno Claro Elegir al primero campeón Luego su campeón Luego Los otros dos semifinalistas Luego Los demás cuartos finalistas Luego los octavos finalistas Y así ¿No? Así que nada Si queremos hacer eso Uníos al canal de Discord Y a ver cómo lo podemos organizar Y ya está chicos Enhorabuena Manoli78 Campeón con Hungría Nos vemos La próxima Adiós Game over Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil